En segundo lugar, otra recomendación que tengo también aquí en mi mano. Hemos repasado la historia del espacio, de las personas y ahora es el turno de la vida. En este libro ilustrado, que ustedes ven también ahí al fondo de la pantalla, los ingleses Catherine Barr y Steve Williams cuentan sobre la evolución desde las bacterias y dinosaurios hasta los humanos, recorriendo casi 4.000 millones de años. Enfocado especialmente a los niños, ahí lo pueden ver por las ilustraciones también, es una muy buena forma de conectarnos con el valor del planeta. Para ganarlo, como siempre, usen ahí está el hashtag Futuro360, la respuesta más creativa se lo lleva para su casa.